Y vámonos a la perla tapatea compadre Y así se ve en la privada Soy compadre de la copa canciel Espera recibir indicaciones Con los radios bien alerta Andamos bien a tirarte Con las armas metralletas Las cachuchas también puestas Todas tienen cuatro letras No les puedo decir más Sigo la orden de patrón de patrones Si por cierto, michoacano Pero radica en Jalisco Hombre de perfil muy bajo Todo le dicen el mencho Dicen que es algo violento Porque sabe comandar Me voy pa' mi rancho Y me cago una banda Me pongo bien grifo Y descargo unas balas Los fines de semana Me voy para Guatemala Siempre bien alerta Por si el patrón me llamara Sigo bien pendiente A la orden del equipo Soy nueva generación Yo remangale compadre Así suena privada Lentes negros para cargar el porte Los relojes son de marca La mirada siempre al frente Nunca que baja la cara Las trocas ya van en pila No hay ni ruta ni salida Simplemente a patrullar Cargo una vereta bien encitada Con la raya bien encargada Por Zapopan y Jalisco Seguido me doy paseada Una cervecita alada Para reponcar garganta Y ponerse a trabajar Me voy pa' mi rancho Y me cago una banda Me pongo bien grifo Y descargo unas balas Los fines de semana Me voy para Guatemala Siempre bien alerta Por si el patrón me llamara Sigo bien pendiente A la orden del equipo Soy nueva generación